Pues mira, Radisson, a nivel de este año, hoy estamos operando en torno a 1.200 hoteles entre los que estamos operando y los que vamos a abrir. Las perspectivas de negocio durante este año son muy positivas, hemos recuperado ya los niveles del 2019, de hecho estamos prácticamente en todo el mundo por encima de ellos y con muy fuerte crecimiento en toda la zona de Europa, Middle East, África, en la zona de la India que está con un performance extraordinario, muchos de los países de Asia, China todavía no está por encima del 2019, pero a nivel global pues estamos por encima del 2019 en torno a facturación, un poquito por debajo en ocupación, pero unas perspectivas muy positivas para el resto del año y yo espero también que para el 2021. El sector turístico español se enfoca demasiado en tener hoteles llenos y no necesariamente en hacer que los consumidores se marchen diciendo estoy seguro de que vuelvo el mes que viene, el año que viene o le voy a decir a mis amigos que vuelvan. Perspectivas buenas, a corto plazo, a largo plazo, pero podrían ser mucho mejores si lo hiciéramos con una visión un poco más global y general de todo lo que se puede hacer más allá de estar en el hotel. El desafío más grande es la ejecución del plan que tenemos. Nosotros en el año 2019, 18-19, estábamos ejecutando antes de la pandemia un plan a cinco años que está articulado de una forma muy detallada, tiene 27 iniciativas con calendarios de ejecución y son muy intensas en cuanto al esfuerzo y al foco que tienes que poner. Cada vez que te desvías hay que ajustarse, en unas iniciativas vas por delante, en otras por detrás y hay que ajustar ese modelo. Nosotros somos uno de los pocos operadores que tenemos casi el 50% de las habitaciones las operamos nosotros mismos, el otro 50% es franquicia y tenemos la ambición de ser el mejor operador en hoteles que exista en el mundo. No solo en nuestros hoteles, sino también en los servicios que damos a otras compañías y eso requiere una disciplina muy, 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 muy seria y estar seguro de que no te desvías en la ejecución. Sabemos muy bien lo que tenemos que hacer y es estar seguros de que lo ejecutamos en tiempo y en costes para llegar a todo lo que queremos hacer. Yo creo que el sector hotelero no va a cambiar mucho en el qué, va a cambiar mucho más en el cómo. Es decir, al final lo que un consumidor quiere cuando vienes a un hotel yo creo que va a seguir siendo lo mismo, pero el cómo lo recibe es diferente. Tiene que tener toda la información mucho más disponible, tendrá una comparación casi perfecta, habrá mucha inteligencia artificial que te ayude casi a tomar la decisión directamente, es decir, igual ni siquiera vas tú a un buscador a decir qué hotel, sino que le preguntarás a tu asistente personal que será un ordenador, es decir, me gusta A, B, C y D, ¿a qué hotel voy? Con lo cual la información va a ser casi perfecta y ese cómo lo que yo creo que se va a transformar. No es posible hoy, pero lo va a ser casi más imposible de mañana, el engañar o el no dar aquello que dices que vas a dar. Y yo creo que esa transparencia es lo que va a hacer que realmente se transforme y solo haya hueco para aquellos que realmente hacen lo que dicen y donde pagues por lo que realmente tienes y no por lo que te dicen que vas a tener. Es la inteligencia artificial, quiero decir, la inteligencia artificial y los procesos no solo afectan, por un lado, si quieres positivo, a lo que es la optimización de muchos de los procesos de administración que van a ser casi automáticos, pero van a afectar de forma muy importante a cómo nos relacionamos con los consumidores, a cómo nos relacionamos con los propietarios y a cómo nos relacionamos con los inversores. Y eso va a hacer que tengamos que estar y ser muy vigilantes de que toda la información que exista en ese environment de tecnología sea cierta y sea correcta. Ya no va a depender de lo que yo diga, sino que va a depender de lo que ese sistema de información escuche o crea de lo que yo diga, lo cual es más complicado que lo que soy. Sobre liderazgo podríamos hablar muchas horas. A mí me gusta hablar de tres palabras, que una es responsabilidad, la segunda es ownership y la tercera es leadership. Yo creo que en el liderazgo hay muchos factores que cuentan, los hay de todos los estilos, pero yo creo que al cabo del tiempo y según vas avanzando en tu carrera y según vas mirando y creciendo, yo creo que hay uno de ellos que es servanthood, que es el espíritu de servicio, que yo creo que es el más importante. Servanthood no es servir de una forma u otra, pero es tener un espíritu de generosidad y un espíritu que va más allá de lo que estás haciendo en ese momento. No es necesariamente ser siempre simpático, no es necesariamente siempre hacer lo que los demás quieren, pero sí es tener una vocación de servicio, de forma que lo que tú al final intentas es que el día que tú dejes la compañía o que dejes el proyecto que tengas, pase a una siguiente generación o a una siguiente propiedad en una forma mejor y más sostenible a largo plazo. Y yo creo que ese espíritu de servicio es lo que, cuando yo reflexiono sobre las personas para las que he trabajado, los líderes con los que he trabajado, y reflexiono sobre lo que hacían, pues más allá si tenían carisma o no tenían carisma, si eran más estratégicos o menos estratégicos, lo que marca la diferencia es ese deseo de servir y de servir a largo plazo, que yo igual en aquellos momentos no lo veía, pero al cabo del tiempo ves que dejaron una huella que queda en el tiempo y que cambia cómo son las cosas. Es muy sencillo. Sin articular todos los programas que podamos tener, yo creo que en Ryzen la primera obsesión que tenemos es que la gente sea feliz. Y cuando digo sea feliz, nosotros tenemos más de 75.000 empleados que si no son felices en lo que hacen y con lo que hacen, no son capaces de transmitir ese servicio o esa calidad de acogida cuando estás en hoteles, por mucho que les pagas. Y eso se traslada no solamente a esas 75.000 personas que trabajan para nosotros, sino a las igual 300.000 personas de esa familia y se traslada a los 1.200 hoteles donde tenemos. Y yo creo que solo esa huella, solo esa huella tiene un impacto positivo en el nivel de felicidad que puedes repartir o que puedes dejar después del trabajo. Más allá de eso, colaboramos en las tres áreas, tanto en personas como en medio ambiente, como en sociedad, pues atrayendo a personas que están en algunos programas en situaciones de marginalidad o en colaboración en casi todos los hoteles con sociedades que acogen a un tipo de personas u otras en sus distintos hogares o a través del medio ambiente con la implementación de los Sustainability Basics, por ejemplo, en los hoteles, para mejorar cuál es el impacto y la huella en el medio ambiente. Pero yo creo que más allá de esos programas, que son programas corporativos, que muchas de las empresas del sector también tienen y que son buenos, yo creo que nuestro impacto más importante es asegurarnos de que los 75.000 empleados y las 300.000 personas que están en su familia sean felices y transmitan esa felicidad a las personas que vienen con nosotros. Gracias. 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 Gracias.